Vamos a manejar varias clases, cómo ellas comunican la información. Tenemos unos señores que les gusta la carne, a otros que les gusta vegetales, ¿cierto? O la parte, sí, vegetales, herbívoros. ¿Este con quién se podría ir? ¿Con este? Yo diría que sí. Este señor se podría ir con este señor, y este en una clase distinta, en una parte aparte. Creo que esos son los herbívoros, carnívoros, herbívoros y plantas, ¿sí? A ver, estos dos no pueden entrar como en un mismo grupo, estos dos no podrían entrar en un mismo grupo. ¿Y cuál sería ese mismo que pueden entrar ellos? Entonces digamos que estos puedan ser animales, omnívoros, carnívoros. Digamos que este oso solo come vegetales, flores, y están dentro del reino de las plantas. Y todo va a estar dentro de los seres vivos. Los seres vivos salen animales y salen plantas. Y de los animales y plantas hay unos que les gusta la carne, hay otros que les gustan solo los vegetales, y hay unas, las plantas. ¿Cómo se alimenta cada uno de esos? ¿Cómo se van a alimentar? Entonces, digamos que estos sean fotosíntesis. El animal herbívoro, hierba. Estos, digamos que comen como hierba. Y estos, pues, comen también hierba, ¿no? Los leones, los tigres también comen hierba. Entonces, digamos que estos carnívoros que van a comer es carne. Hierba, no. Dentro de estos, bueno, los carnívoros pueden entrar dentro de los animales, los herbívoros dentro de los animales. Acá yo podría definir seres vivos como una clase abstracta, general. De la clase abstracta yo podría definir una clase de animales y otra clase de plantas. La clase de plantas la podría definir completamente. Sí, el método de alimentarse la podría definir. Pero es que la de animales no la puede definir completamente. ¿Por qué? Porque acá estoy sacando dos ramas. Una que son carnívoros y otra que pueden ser los herbívoros. ¿Sí? Los carnívoros, ¿qué hacen? Comer carnecita. Los herbívoros comen otra cosa. ¿Sí? Entonces, si ven, esta puede ser también abstracta. En general puede ser abstracta. Dándole unos métodos que sean qué. ¿Cuál es el método de todos estos? El método es alimentarse. Alimentarse sería el método. Para todos. Todos van a hacer qué. Alimentarse. ¿Sí? Todos deben tener este método. ¿Este se alimenta? Sí. ¿Este se alimenta? Sí. ¿Este se alimenta? Sí. ¿Una bacteria se alimenta? ¿Un hongo se alimenta? ¿Un virus se alimenta? No sé cómo se alimentarán. ¿Qué comerá un virus o un hongo? Pero creo que todos ellos necesitan qué. Lo que habíamos dicho por ahí. Energía. ¿Este se tiene que alimentar? Sí. Con algunas cosas. Esto también. Y esto también. Y acá alimentarse. Es decir, que seres vivos va a tener una función que es alimentarse. Pero yo sé alimentarse. No puedo hacer una general. ¿Sí? No puedo hacer una general que se alinee a los criterios que necesita el tigre y que necesita el panda. O sí. Un tigre puede comer, ¿cuánto? ¿Una semana? ¿Un árbol? ¿Este se aguanta? ¿O el panda se aguanta una semana comiendo carne? ¿O la flor se aguanta? Bueno, hay unos tipos de flores raras. ¿O la mayoría de las flores se aguantan comiendo carne? Necesitan una fotosíntesis. ¿Cierto? Yo no los... Yo no puedo... O sea, generar un método general que sirva para todos. Pues no. Yo podría hacer... ¿Sí? Yo podría hacer una cosa y es... Que ese método sea un método abstracto. Se abstrae. Se abstrae. ¿Sí? Lo mismo un método que se abstraiga. Se abstraiga. ¿Sí? Pero no se pueda generalizar ni especificar bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el método internamente? ¿Sí? No. Lo puede hacer abstracto. Por obligación, su clase... ¿Debe ser qué? Abstracta. Por obligación. Si es abstracto, la clase debe ser qué? Debe ser... Abstracta de una vez, les digo. ¿Sí? Digamos que ustedes tienen una mano de código. Ustedes tienen una mano de código. Por acá. Para... Teníamos código y código y tenían muchos métodos. Tenían métodos. Muchos métodos. Y métodos. Y en un momento, su diseño requiere un método. Método abstracto. Por aquí, la clase inicialmente era una clase pública o privada. Sí. Una clase que estaba definida. Pero, si esa clase contiene un solo método abstracto, ¿cuál era la condición acá? La clase debe cambiar a abstracta también. Debería cambiar a abstracta. Entonces, pueden tener una clase gigante. Grandísima. Lo que quieran. Pero en el método... En el momento que ustedes empiecen a echar código y tengan un método abstracto... Graves. La clase debe ser abstracta. Eso del abstracto, a mí, ¿a qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Es que ustedes pueden hacer un método alimentarse para todos. Sí. Pero debe ser abstracto. No lo pueden especificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que no el panda no va a comer lo mismo que el tigre, ni lo mismo que la planta. No se van a alimentar de la misma forma. Cada uno está especializado en distintas formas. Nuestro código. Bien. Lo importante de acá es entender como este ejemplo. Entender este ejemplito. ¿Listo? Que haga cada objeto que usted va a trabajar. ¿Sí? Cada objeto. Que todos esos objetos tienen una función en común. Una función en común. Pero especializada de una forma distinta. La cajita de la función se especializa de una forma distinta. De este a este y a este. Entonces tú podrías hacer algo abstracto donde diga necesito que todos tengan el método alimentarse. Pero ya en sí, cuando estén dentro de cada uno, dentro de cada clase, tienen que especializarse de una forma distinta. Podrías hacer una clase pública para, porque acá vamos a entrar a otro concepto que es el de la edencia. Que entres a, por ejemplo, a heredar de los animales que tienen que alimentarse. Aquí y acá. Y especializarlas. ¿Sí? Y especializarlas. Pero, digamos que estos dos pueden alimentarse y comen algo. ¿Sí? Pero si tú vas a manejar aquí este. Mira, si vas a manejar este. Cabe acá. Cabría acá. Esa parte. Acá no cabe este alimentarse. ¿Sí? No cabría este alimentarse. En sí, la clase abstracta, implícitamente, sí debe ser pública. Usted no puede hacer una clase abstracta privada. ¿Sí? No puede hacer esto de manera privada. Debe ser pública. La idea de esto es como el concepto general. Que todos deben hacer una misma función. Por ejemplo, carros, motos, barcos, aviones, digamos, drones. ¿Qué son? Carros o los drones del agua. O los que se meten debajo del agua. Submarinos. ¿Sí? ¿Qué son? Entonces, esos son elementos de transporte, medios de transporte. Medios de transporte. Los medios de transporte, ¿para qué sirven? Para transportarse. O sea, que cada uno, usted puede decir, cada uno tiene un alimento, sí, un método abstracto que es transportarse. Pero es que el transportarse se especializa en cada uno de esos métodos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se transporta? ¿Cuál es el medio donde se transportan los carros? Es en la tierra, un barco, en el agua. El avión, en el aire, el drone, un drone aéreo, en el aire, un drone acuático, debajo del agua. ¿Sí? O encima del agua. Si no sé. Si ves, tienen un método común todos, pero que se está especializando. ¿Sí? Que se está especializando. Y en sí, por ejemplo, si tú vas a hablar del agua, tienes los que son encima del agua, un barco, y los que están debajo del agua. Y creo que ya hay un tercero que no está encima del agua, sino que está, o sea, no es como un barco, sino que son los que están ya encima del agua en sí, encima del agua. Pero es por medio del agua. ¿Sí? Entonces, se van especializando, se especializan. ¿Sí? Me hice entender. ¿Qué tiene de común alimentarse entre un panda y un león? Que se alimentan. Se alimentan, ellos se alimentan. ¿Sí? Hasta tomarán agua. Pero el alimento es especializado distinto para un carnívoro a un herbívoro. Entonces, clase seres vivos, clase seres vivos. ¿Sí? Y el clase seres vivos va a tener una clase. Aquí, esta clase se va a llamar clase guión piso. Coloquemosle animales. Entonces, clase guión piso animales. ¿Por qué? Clases que vayan saliendo de animales. Herencia, compañeros. ¿Sí? A mí, mi mamá me heredó algo. Mi papá me heredó algo. ¿Sí? Pero por lo general, en los lenguajes de programación orientados a objetos, solo se vale la clase donde hay una sola herencia, no múltiples herencias. En la mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos, excepto Python, C++, C++, y excepto React, R, uno que le dicen como R, que son lenguajes multiherencia, tienen múltiples herencias, el resto manejan una única herencia. Manejan una única herencia. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo decir que carnívoros puede heredar de la clase animales. Y los herbívoros pueden heredar de la clase animales. Entonces, acá estamos haciendo que la clase animales, seres vivos, ¿sí? De la clase animales, puedo estar sacando qué clases. Digamos que la clase, vamos a ver, animal carnívoro, digamos que acá la clase animal carnívoro, entonces acá coloquémosle clase, tío en piso, animal carnívoro, y la otra va a ser animal herbívoro. ¿Sí? ¿Sí? Y esta va a ser la clase animal herbívoro. ¿Sí? O no, se quedó ahí como copia acá. La, sí, aquí empiezo, animal, aquí empiezo, herbívoro. ¿Bien? Listo, clase animal carnívoro. Clase animal carnívoro, carnívoro, no carnívoros, carnívoro, clase animal herbívoro. Y el otro sería, clase que... Un momento, el otro lo vamos a hacer, clase, a ver, un momentico de menos aquí. Va a ser planta, ¿cierto? Acá como la había dispuesto arriba. Entonces, digamos que este va a ser, este tan solo, clase. Y un piso, plantas. Plantas, a ver si me gusta o no me gusta, plantas en singular o en plural. Dejémoslo en singular. Planta. ¿Sí? Animal carnívoro, herbívoro, herbívoro, clase planta, ¿sí? Que el carnívoro y el herbívoro están dentro de los animales y los animales están dentro de los seres vivos junto a las plantas. Plantas.